Hola, soy Miguel, santafesino, orgulloso de serlo. No nací siendo político, pero hace 30 años que recorro el país y mi provincia. Escucho tus necesidades y lo que te hace feliz. Lo vi yo mismo y lo hablé siempre con la gente que en la calle me gritaba Miguel, vos estás para más. Sé que para despertar, Santa Fe necesita un gobierno con menos escritorio y más calle. Y por eso, hoy me siento candidato. Pero ojo, no soy el candidato de la Casa Gris ni de la Casa Rosada. Trabajo para ser tu candidato, para que juntos despertemos a la Santa Fe que soñamos. Santa Fe está para más.